Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Lectura del Santo Evangelio 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 Esta es nuestra realidad Pues donde está Cristo está la vida Donde está Cristo está la luz Donde está Cristo está la justicia, el amor, la misericordia El perdón entrañable, la compasión Donde está Cristo hay esperanza La iglesia nos está diciendo prepárate, cambia de vida, deja a un lado todas tus seguridades y agárrate fuerte a Cristo Eso sí, Cristo está clavado en la cruz Y tienes que agarrarte a nuestro Señor crucificado Agárrate a Él, porque donde está el Señor está la vida Pues esta es una oportunidad maravillosa para decirle al Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor a que vea con claridad Aparta de mí las tinieblas de mis ojos y que puedas sentirte cerca Sentir cómo la ayuda me está desbordando Por eso si acudimos al Señor por medio de la Santísima Virgen María Podemos realmente reconocer que la ternura de Dios es cercana El amor de Dios es grande Porque no hay oración que suba al cielo por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José Que no la oiga Jesús Que la Santísima Virgen María sea hoy nuestra protectora y nuestra ayuda Para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo Gracias por ver el video